La situación de los niños en Vera, cuyas familias están asentadas en Bogotá, es cada vez más compleja. Según cifras del distrito, han muerto 24 menores en los últimos tres años. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Qué ha hecho Bienestar Familiar frente a esta situación? Intentamos responder estas preguntas. Estas son imágenes de desolación, hambre y precariedad que viven decenas de niños de la comunidad en Vera que están asentados en el Parque Nacional. Sus pies se ven así, descalzos jugando en medio de las calles, el barro y los desechos que usan como juguetes en medio de la inocencia de su niñez. Entre ellos mismos se cuidan, se bañan, comen lo que pueden, tratan de sobrevivir. Pero a pesar de ello, la falta de condiciones dignas de salud y alimentación ya ha cobrado la vida de 24 niños indígenas en Vera, según la Secretaría de Salud, y 28 niños, según la misma comunidad, en los últimos tres años. ¿Y por qué han muerto esos 28 niños? ¿Por qué? Por mal de condición, por frío, por hambre, por de salud. Momentos no quieren cargantizar y salud también no quieren escuchar, no quieren dar alimento. ¿Qué les dicen esas instituciones? ¿Por qué no les quieren dar alimento? Y ellos dicen que no tienen nada para buscar otro espacio bueno. No tenemos nada para cargantizar todo eso. Hoy sus barriguitas pasan hambre, comen lo poco que la comunidad logra conseguir para alimentarlos. El peligro los acecha, no tienen vivienda digna. Su baño es esta pequeña quebrada que recorre el Parque Nacional, en el que en medio de juegos y solos, tratan de distraerse. Para el líder de esta comunidad, las autoridades los tienen abandonados. Ellos no quieren resolver, para eso es como mentira, estamos haciendo como engaño. La Secretaría de Salud aseguró que desde hace tres meses pidieron al ICBF la activación de la Ruta de los Derechos de la menor de tres meses que falleció por una broncoaspiración en el Parque Nacional y que han presentado dos denuncias ante la Fiscalía debido a que se ha impedido el acceso de las misiones médicas para atender a los menores. Frente a esas denuncias, indagamos en Fiscalía quienes tienen cifras totalmente diferentes sobre la muerte de los menores y aseguran que las causas de sus fallecimientos aún están en indagación, sin mayores detalles. El ICBF asegura que ha brindado atención a la primera infancia, pero tampoco da mayor información frente a lo sucedido con los niños de esta comunidad indígena. Otra de las voces consultadas fue la de la Defensoría del Pueblo, quien hizo un llamado a la comunidad indígena y demás instituciones encargadas de velar por los derechos de los menores. De lo que se trata es de que los integrantes de esa comunidad indígena, incluidos niños, niñas y adolescentes, reciban atención integral. Entre los que dicen que les impiden entrar y los que hablan de abandono, queda en el aire la responsabilidad sobre la muerte de los niños indígenas en la capital del país. Es decir, nadie asume lo que está pasando.